El patazo del árbitro, Uriel Antuna, vendrá con el disparo, aquí está Uriel, atapó Acevedo, contraataque a Acevedo otra vez, Carlos Acevedo sigue la pelota, Rafa Baca le pega, nuevamente a Acevedo, Cuco Angulo, impresionante, impresionante lo de Acevedo, qué jugador, qué portento de figura, con cuatro jugadas en fracción de cinco segundos, lo que acaba de hacer Acevedo, es para ponerse de pie, es para ovacionarlo, no la da por muerta, y en lo que parecía ser una víctima en el penal, esto es para la historia, cuatro atajadas, cuatro intervenciones, en cinco segundos, Mar. Espectacular, espectacular, las atajadas de Acevedo, espectacular tu narración, cómo nos lo cuentas, Xavi, era fuera de lugar al final, por parte de Angulo, lo bien que adivina primero, y luego le vuelve a caer el rechace a Antuna, que también lo hace bien, pero es que se levanta Acevedo, es incomprensible que Acevedo no esté en selección, eso para empezar, ¿no? Pero si algo necesitaba la gente de Santos, y había dado un mensaje muy claro Carlos Acevedo, como capitán, aunque no lleve el brazalete en estos momentos, era una reacción de esta forma, ¿no? Y es el capitán, y es lagunero, y lo siente más que nadie el mal momento que está viviendo el club y la institución, seguramente todos los guerreros que están en sus casas, todos los santistas, lo estarán sintiendo de esta forma, y con la piel chinita, ¿eh? Como se nos enchinó a mí, a mí al menos, con tu narración, Xavi. A mí también, a mí también. Y nada más, cito, una, dos. No, 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 es formidable lo de Acevedo, yo creo que Antuna no lo termina cobrando bien, ¿eh? No le da ni la fuerza ni la dirección necesaria para vencer a un Acevedo que elige correctamente, ¿no? El poste, pero después, como bien lo menciona Marc, la reacción del tipo, cómo se rehace en fracción de segundo, si está listo para otra vez volver a lanzarse, lo hace en el contrarremate de Antuna, y después, cómo le da seguimiento a la jugada y el tipo con una ubicación.